El día de hoy venimos con un video que no sé cómo se llama, pero va a estar curado, la verdad es que sí tiene un nombre, pero ahorita no lo pudimos descifrar, pero se trata de que vamos a ver videos de risa y reaccionando, ándale, reaccionando videos de risa con agua en la boca, por eso yo ando super playera, por eso les digo que yo ando muy de traje de baño, no por bonita, y pues así les vamos a empezar, le pedí a una queridísima amiga que me mandara tiktok de risa, porque pues es lo básico, ni modo que videos en youtube, entonces vamos a empezar, primero me voy a agarrar el calor, yo entiendo que está en culia, que está haciendo un calor, pero increíble, o sea, calor nunca antes visto, la gotita de sudar, vamos a empezar, aquí está el agua, está muy heladita, con hielo porque, no, porque no, hombre, aunque no nos la vayamos a tomar, ya está, tira, 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 o sea, fuimos a encerrarla por aquí, ya dio la vuelta, She encuentra la manera, encuentra la manera de llegar a mí, ahí está, vamos a ver, hay los pantullos, ok, va, ahí va, ahí va, 29 mensajes nuevos, No te ríes, no hemos visto nada ¿Ya lo pusiste? Retratame No te ríes Déjame cambiar de internet porque estás fallando La princesa le tiene fobia a la agua, ¿neta? Ok, 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 hay que empezar, ahora sí A ver, déjame ver cómo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ok, listo, vamos a empezar a la sección De Psycho Berry o de Burboni, es lo que a mí me gusta usar Unos diamantitos que brillen algo bien ¡Algo bien! ¡No sé mucho, pero te siento, allá en el fondo, en mis adentro, algo que tiene lo correcto, que mi estroge no requiere de tu testo, yo veo el dos puetas, me están matando en el resto, me tengo como el abierto ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡Qué hueso, me está hermosa por los ojos! Quítate, sí, por... ¡Akira! No te voy a dar No No, no, por más que me enlapas, me das asco No, es cierto No es cierto, no es cierto ¡Akira! No te voy a dar Quítate, sí, por ser guapa y segura Me lo voy a dedar de este Es que quien no se reconoce Ya sabemos que movimiento se avienta la perga No terminaba todavía Si por ser guapa y segura soy la villana Mi amor pues soy la más mala del cuento Dijo nadie nunca Si por ser guapa y segura soy villana Pues mi amor soy la más mala del cuento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni le da risa al mamón No, 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 no Ya me voy No, mamita Ay, no Ay, no, eh Ya, ya, ya estamos frescos, eh Ya, ya, ya Poco calor Ya se fue el calor aquí Poco calor No, la neta Ah, si, no Todavía está Todavía hace calor Soy de Rusia Almada Soy de Rusia Hablame en Rusia Watch no pluskits, no pluskits París es un pluskits Y cuesta no es de pluskits, no pluskits Tu pluskits es de pluskits Cuando voy caminando No te dio risa No me iba a reír, güey, no me iba a reír No me iba a reír, güey No, me había visto ese video yo, güey Ay, no No, güey, eso sucedió, es que me lo mandó la Mariana Y me dio curiosidad verlo, pues Pero no sabía que decía eso A ver, vamos viendo Ay, gato Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafeando la grave Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafeando... ¡Lo está colegiando! Nunca he visto Soy Luna Nunca he visto Soy Luna No, por eso no lo entiendo Soy Luna es la de los patines, güey No, yo tampoco lo vi, pues Pero sí Sí Míralo 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 Estoy cura Mira, mira Mira, mira Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Ay, no Ay, no Mi abuela está sola en la casa Me metí dentro del peluche Mira cómo reaccionó La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡No lo habías visto! ¿Cómo? ¡Quieramos bien o bien! ¡No queremos estar en la casa jamás! ¿Pero ustedes saben que son delitos? ¡Sí! Hombre, es que neta yo soy bien risueña, yo... No me puedo aguantar ninguno porque no soy bien risueña y por X cosas me dan risa. Así que... Sopo. Estoy tranquilo. ¿Por favor? No me basede en otra que iniciamos, ¿ok? Pero vemos que es lo chuny. Un saludo, mister, lover, lover. Un saludo, mas... Un saludo, bueno, un saludo... Un saludo, ya que... Pienes así. Un saludo, ¿no? Un saludo, bueno, una vez. Un saludo, loчa... Un saludo, una noche, Un saludo, una noche... ¿Y? ¿Y? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Porque te quiero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pues ni tan ni ven dioses! Déjame te digo, Fercho 93 Ya, los 8 millones... ¿Cómo que...? Vamos a leer los comentarios ¡Es que da más risa eso! No sé si les pasó a algunos, pero yo no me reí Me hizo reír el último del perro Y el anteúltimo del viejo Esos dos son joyas Aquí vamos a poner los que mando frío Pues déjame te digo María Cecilia Pitavino 1502 Que tienes el humor bien rancio El de la señora Ay, no ¿Qué vas a poner? La princesa Hola Q es para quiet ¿Qué es? ¿Qué me ha quedado en el mochila? ¿Qué me ha quedado en mi? Se me cae la mochila en el juego La mía Aquí me bajo, Carla Hay que ver de aquí y ver los comentarios O sea, porque no me olvides de comentarios Pues también A ver No he podido comenzar otra historia No he podido No he podido Abuelo, ni te había dicho, me propuso matrimonio a Alex a mí Gracias Seguimos con nivel 10 Nos quedamos en el minuto 1.50 ¿Y cuántos minutos son? 10 minutos de se te ríes fiel de nivel 10 Es que apenas es un minuto, pues Ok, no, voy a poner otro Deja, se la mando a las 3 Ay, no Ya, checa Checa Si te ríes, pierdes nivel 10 Imposible no reírse según Fecho 93 ¿Otra vez? Tienes un color bien rancio a la neta Pero vamos a ver otro de tus videos Vamos a ver otra oportunidad 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 Se nos va a ir a mentir Demasiado bien No te cansas de mentir De que nunca podamos ser nosotros mismos Solo el plan No te cansas de mentir No te cansas de mentir Hasta que un día mi papá tu exagerado llegó y... Uy. ¿Ese oferta nomás, no? No, la verdad no. Yo no sigo cuentas de risa. Mi abuela María no me te va a mandar. Oh, reels, reels. Reels, reels. Vamos a realizar otro diseño de autor. No les puedo decir cómo va a quedar, pero sí les puedo adelantar un poquito. ¿Por qué no? Lo que vamos a hacer con Ricardo, le vamos a desvanecer un poquito los laterales, un despuntito en la parte alta para darle movimiento. ¿Cómo no te va a dar risa esto, loco? Uy, sentí que vi a alguien ahí parado, loco. Ajá, ajá. Ah, que el video es de Rita. Maté al perro en la casa y me lo comí. Pris, ¿cómo así? Pris, ¿a qué dice eso así? Pris, dice, hola mamá, feliz cumpleaños. Pris, tú no sabes leer qué. Ay, Pris, Pris, pero si usted sabía leer, ¿para qué me mando leer? No, Pris, siga leyendo, a ver qué dice. Bueno, dice... Ay, pire esta carta muy bien. No, Pris, ¿cómo así? Vea, dice, dice aquí... El día de ayer estaba en la bañera con un hombre y me... Ay, no, Pris. No, Pris. No, Pris, yo creo que estaba bien. No, Pris, yo creo que estaba bien. No, Pris, yo creo que está bien. No, Pris, yo creo que está bien. No, Pris y tú. Maté al perro en la casa y me lo comí. Pris, ¿cómo así? Pris, ¿cómo así? Pris, aquí dices eso así. ¿De verdad? Como hay gente Tan salada Y hueso Porque no podemos tener todos el mismo humor Este humor está muy roto Ay Mata al perro la cara ¿Cuál es el video que aunque lo veas muchas veces Te causa mucha risa El mío es este, parte 5 Ay, se asusta ¿Cuál es el video que aunque lo veas Dame tu cartera Dame tu cartera Sácala, ponla en el piso Despacio, despacio Ahora el teléfono El teléfono, desbloqueado y todo En el piso, en el piso Eso, muy bien Ahora, ponte en 4 En 4 En 4 Eres muy bien Eres un chico malo Un chico muy malo Y te digo, así me dijo Y yo como de ¿Pero qué ha pasado? Tranquila, estás como loca Estás como ¿Qué? 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 Lo aprendes aquí ahorita 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 lo aprendes aquí Wey ¿Qué fue con este? Es que nos dio risa Porque Salen los dos muchachos Reaccionando con agua en la boca también Me dio risa ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Gracias! 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 ¡A la bestia! ¿Qué pido? ¿Qué? ¿Qué pido? Ay wey es que... No me dan risa Ay no wey quiero cagarme de risa wey No metiste a los de la André Johnson A los del Jair, bueno los del Jair están muy largos Sí, los del Jair no son cortos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si pasa algo, hágalo bien ¿Tienes amigos con derechos? No, casi todos mis amigos son parte de la comunidad LGBT Comedia ¿Entiendes? ¿Tienes un chiste político? Por la presidencia de la comunidad LGBT por lo que no tienen derechos de las personas heterosexuales Ahí les da otro chiste político A la vez ¿Qué? Amlu ¿Amlu quién? Hombre, quiero construir el tren maya Quienes habíamos más derecho ¡Vamos, mi panada! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! Y andar buscando banana nomás Y no deberle alzar Y no deberle alzar Y no deberle alzar Cuando te encuentres te voy a meter una risa No, no deberle alzar ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! Empezamos muy bien el día, con ese juguito, acá ya ya, pues aquí andamos rellenando los vasos, este, con cada risa que salga, va entrando al vaso. Vamos viendo, vamos viendo. ¿Quieres un putazo? Así se llama este postre típico de Jalisco. ¿Quieres un putazo? Un errorcito, cometí un errorcito, qué pena. Cualquiera lo comete. ¿Quieres un putazo? Ah, mami, mía. Ay, güey. Ay, güey. ¿Quieres cocinar? ¿Para qué llevas las cocinas? No sé, ni siquiera has de cocinar, güey, no tengo dientes. Nena, es un perestro cristiano. Ojalá fueras Jesucristo para pegarte una clavada. Nena, es un perestro cristiano. No puedo esperar para conocer este viejito. Se ve que ha vivido una vida llena de emociones y de buenas cosas de la vida. No puedo esperar para conocer este viejito. Es que ustedes no saben lo que es ser asteric, ¿ok? Mi amigo y yo estamos listos. Estamos listos. Tenemos 15 años. Este zapatito listo. Short, tenemos partido de básquet. Hoy te he partido de básquet. Ay, no. ¿Te gusta el chile? ¿Te gusta el chile? ¿Te gustan las gorditas? A mí también Me dijeron que no me hiciera implante porque se ve falso Pero no dejes que nadie, nadie te diga qué hacer Tu felicidad es primero Me dijeron que no me hiciera implante Ahora te voy a enseñar a tomarte mejores mirror selfies Lo que pasa es que la gente usa la luz normal Pero lo que tienes que hacer es caminar un poquito hacia atrás Hacerle zoom, picarte en la cara y bajar el brillo Y queda así Ahora te voy a enseñar a tomarte mejores mirror ¿Banana? Digo ¿Ruiminio no? Déjame verla Bien borrados los paquetes No hay pendiente, no puedo fallar ¿Qué onda perdida? Seguiste morra Ten agua, ten Ten agua Ya nos salimos a la alberca Tiramos un clavado Que por cierto le gustaba Está fresh Está el gobierno Está rica Está rica lo que... Tirri tienes pollo No puedes Métese conmigo Métese conmigo ¡Para! Yo sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien El cuándo Métese conmigo Pues... Hay que hacer uno último pero viéndonos tomen agua ay que nos cuente un chiste que nos cuente un chiste que nos cuente un chiste no o sea es que si nos vamos a cagar de risa si nos vemos pues existiendo pues por existir me estaba queriendo que wey me estaba queriendo contener ay no mira que agonia que bueno que no me maquille la neta esta refrescante esta refrescante dios no 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 este así las cuidas por acá música para sus oídos brinco a ver a ver a 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 cositas 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 pero bueno, espero que les haya gustado no dirá nada pero habrá señales no dirá nada pero habrá señales definitivamente bueno, bye chao